Bueno, primero que todo, muchas gracias por esta invitación y la verdad es que obviamente contento de conseguir este triunfo y los importantes puntos para el ranking mundial y olímpico así que contento con el resultado, pero a lo mejor no conforme con mi presentación siento que todavía tengo mucho más la verdad es que yo no me considero la única figura de mi país siento que habemos varios atletas que podemos romperla aquí a nivel panamericano así que en ese sentido siento que estoy motivado y estoy conforme porque no solamente la competencia es acá, sino que también internamente la verdad es que los chilenos desaparecimos un poquito por el tema del COVID a nosotros nos afectó bastante, tanto en recursos como el tema de las distancias estamos en un extremo del continente entonces eso nos juega un poco la mala pasada pero sí considero que hay atletas de muy buen nivel y vamos a dar que hablar Sí, la verdad es que mi objetivo es volver a recuperar los puestos que perdí por la pandemia obviamente en el ranking mundial y olímpico y bueno, mis sueños es tratar de clasificar a Grand Prix se vienen los Juegos del Sur, se viene el Mundial, así que esos son mis focos no, la verdad que agradecer a todas esas personas que ellos saben quiénes son por apoyarme fue todo esto que pasó ha sido una etapa bastante dura en mi carrera deportiva el tema del COVID y cosas externas así que agradecer a todas esas personas que me tendieron la mano y que me tienen allí compitiendo y representando a mi país Muchísimas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video.